Nos encontramos desde el barrio La Paz, en el sur occidente de Barranquilla. Este será uno de los puntos que quedará totalmente pavimentado a través del proyecto Barrios a la Obra que lidera la administración distrital. Actualmente se avanza en la pavimentación de tramos viales en 12 barrios ubicados en las 5 localidades de la capital del Atlántico. Esa es la apuesta que está haciendo el alcalde Jaime Pumarejo, de dejar la mayor cantidad de barrios del sur 100% pavimentados y para eso esta inversión. En esta séptima etapa se incluyen obras de redes de acueducto y alcantarillado. El distrito busca que estas vías duren alrededor de 30 años. Son redes viejas que tienen 40 y 50 años, son inclusive de cemento y hay que actualizarlas. Entonces aquí siempre necesitamos el concurso de la AAA para que ellos nos entreguen los diseños. Este proyecto es considerado como uno de los pilares de la reactivación económica en la ciudad y busca llevar mejores condiciones de vida a los ciudadanos. Esta era una obra que estábamos nosotros pidiendo, necesitando hace 40 años, son 40 años de martirio, de sacrificio. Por aquí la gente pues para salir a coger un bus, eso en tiempos de lluvia, eso no se podía salir. No sirven porque primero la visualidad o la visibilidad por ejemplo se veía más bonito, también por el transporte. A veces uno venía a todas estas calles así todas horribles y ahí como, no sé, para mí es un beneficio bien grande. Para el desarrollo de este tipo de obras, el distrito está invirtiendo 110 mil millones de pesos en nuestra nueva fase y se espera que 42 barrios queden totalmente pavimentados. ¡Gracias! ¡Gracias!